Hola, soy Giselda Santa, soy coach facilitadora en procesos transformacionales y en esta oportunidad quiero invitarte a compartir una charla que tiene que ver con la abundancia. Una charla en donde te invito a que reflexionemos y resignifiquemos lo que es abundancia, lo que soy y lo que siento de sobre ser abundante. Te espero el día 22 de mayo a las 14 horas en Johnny Bigood. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de preguntarnos y poder respondernos ¿Quién soy en mi no abundancia? ¿Quién estoy siendo cuando hablo de abundancia, cuando pienso en abundancia y cuando siento en abundancia? El propósito es regalarte preguntas y reflexiones para que puedas verte como un ser poderoso, como un ser creador que puede salir en busca de todo aquello que se propone. El momento que vamos a compartir es para que puedas ver que no estás solo, que somos muchos los que estamos en este camino. Bueno, los espero entonces el 22 de mayo a las 14 horas en Johnny Bigood a disfrutar de nuestro momento.